Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Soy de Alba como Solín Su kraimán El activo de la muerte Levista a hinca Estatamente pone el criterio De ser議 web En un gratuito Abulado En un granывайтесь El poderoso aparato de combate, de retroimpulsión, levanta el vuelo del aeropuerto secreto, escapando así del ataque de los criminales. Calimán, el pequeño príncipe Abel Karam y Solín, ajustando los cinturones de seguridad y colocándose mascarillas de oxígeno, logran escapar así del ataque de los asesinos que trataban de matarlos. En pocos segundos, el poderoso pájaro de acero alcanza altura asombrosa y el piloto exclama... Debo informarles que disminuiré la velocidad, y para economizar oxígeno, voy a presurizar la camina. De esa manera podremos resintir de las mascarillas de oxígeno. Bienvenidos a bordo que nos espera un largo viaje. Mientras acciona los controles del tablero de instrumentos, Calimán interroga... Capitán, supongo que tiene usted instrucciones respecto al rumbo que hemos decidido. Por supuesto, amigo. Tengo instrucciones precisas, pero no puedo revelar nada hasta transcurridos 20 minutos de vuelo. Calimán, mira a través de la cabina del avión. Se da cuenta del rumbo hacia el que vuelan. Nos dirigimos sin duda hacia el extremo cero del asilo de la Japón. Así es que vamos en ruta acelerada. Obtivosos. El piloto estabiliza el vuelo. Después, ordena. La cabina está apresurizada. Pueden quitarse las mascarillas de oxígeno. Los dos muchachos obedecen, despojándose de las mascarillas. Calimán observa al piloto que consulta la brújula electrónica, ajustando la ruta de vuelo. Trece grados de avión soleste. Seiscientas millas de velocidad crucero. Eso significa que volamos a novecientos cincuenta kilómetros por hora. Y en una hora diez minutos estaremos volando sobre el nágrito. El peligro ha cesado. Están ya muy lejos de cualquier ataque enemigo. Calimán mira hacia abajo descubriendo la luz de la luna reflejada en el infinito mar que semeja a un gigantesco desierto azul oscuro. Y voltea a mirar a sus pequeños compañeros. ¿Se han tranquilizado? Sí señor. Francamente creí que nos matarían. Las balas silbaban a nuestro alrededor. Fue lamentable abandonar a Boris, pero... no había remedio. Quedarnos allí un solo instante más pudiera significar exponer la vida de vuestra Alteza. Calimán, hicimos lo correcto. Mi vida es mucho más valiosa que la de Boris. ¿Cómo lo crees así? Por supuesto. La vida de Boris no significa nada. Oh. Ese astuto podrá salvarse de los enemigos. Si es torpe, ahora mismo estará muerto. Considero que su vida es tan valiosa como valiosa consideramos nuestra propia vida. Absurdo. Vale más un rey que un vasallo. Vale más un guerrero que un mendigo. Una vida no vale más que otra. Todos somos iguales. No digas tonterías, muchacho. Piense un poco y te darás cuenta, por ejemplo, que tu vida resulte insignificante en comparación a la mía. Si murieras tú, solo Calimán lo lamentaría. Si yo muriese, todo un pueblo quedaría abandonado a su triste suerte. ¿No es verdad, Calimán? Escucha bien, pequeño príncipe. Es verdad que tu vida es muy valiosa. Y que por salvarla estamos dispuestos a cualquier sacrificio. Pero un antiguo torderio, Árevi, dice... Si quieres saber cuánto vale tu vida, tendrás que aprender a respetar la vida ajena. Cuanto más valiosa es la ajena, más valdrá que vida. No estoy de acuerdo contigo, Calimán. Lo sé. Lo sé, pequeño príncipe. Pero espero que estos largos días que vamos a estar juntos sirvan para borrar de tu mente muchas ideas erróneas y aceptes nuevos conceptos de calor de una vida humana. Y el resto es a tus semejantes. Aunque estos sean como un mentira. AMINADO worshitándose. Séries se encuentran en la vida humana. Acabar conanjes. Y cuando estáis vastos... ¡Y el resto es unarnos. Boris Uzbam Azhar se arrastra dificultosamente entre la hojarasca Herido en una pierna se ha salvado milagrosamente de ser rematado por los asesinos Ocultándose entre los arbustos resecos cercanos a la pista del aeropuerto secreto Ha presenciado como Calimán y sus amigos logran escapar a bordo del avión Ante la furia de los atacantes que en vano han disparado sus armas hacia el aparato volador Pero ahora está abandonado en aquel lugar solitario, desangrándose Se me logra llegar hasta la carretera Me moriré a abandonar como un perro Debo hacer un esfuerzo El dolor lo doblega Su pierna ensangrentada está paralizada Su rostro bañado en sudor Si muero, espero al menos que Calimán cumpla sus peligrosas visión Y custodio con el sitio a vuestra artesan Aventar debe llegar sal y salvo a la lejana patria Continúa arrastrándose senosamente Pero la distancia hacia el camino más próximo es demasiado para la gravedad de su herida No Es posible hacer más movimientos Con la morragia de tebrita Al terminaré Puede perder el sentido Émole 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 Queda inmóvil entre la tierra reseca El tibio viento de la noche acaricia su cuerpo sudoroso De pronto ¿Qué es eso? Reacción intenso Conteniendo la respiración para identificar aquel ruido Peño se incorpora mirando hacia el polvoso camino que llega desde la carretera Las luces de un auto saltan entre los matorrales Boris hace un último esfuerzo logrando incorporarse al apoyarse contra las piedras ¡Sacaba! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sacaba! Y se desploma dotado por el esfuerzo Mientras el auto se acerca lentamente Durante un instante las luces del auto quedan afocando directo hacia Boris Luego Alguien desciende del vehículo Avanzando lentamente Hacia Boris El árabe hace esfuerzos sobre humanos Para no perder el sentido Escucha aquellos pasos en la arena Acercándose lentamente hacia él Quien quiera que sea Tiene que ayudarme a menos que se trate De los enemigos Que han regresado a buscarme Contiene la respiración Mira hacia la sombra Que se acerca lentamente a él Ayuda Por favor ¡Me muevo! ¡Ayuda! ¡Boris! ¡Es herida! ¡Tami! ¡Tami! La hermosa japonesa se inclina para examinar a Boris Quien trata de sonreír esperanzado Su madre Usted ¿Usted era aquí? Ya no me quiero salir a dar a Boris ¿Usted era necesario salir en busca de Calimán? No podía permanecer ajena a los acontecimientos Lo seguí desde la ciudad hasta aquí Y pude ver la impresionante persecución que culminó con la fuga de Calimán y los hijas ¿Será que suele ser demasiado? Espera que los asesinos se marchasen Vienen en su busca Vi cuando los dieron Déjenme ayudar ¡No es algo! ¡No es algo! ¡No es algo! Necesita atención inmediata Vamos a hacer un esfuerzo por levantarse Y yo voy a ayudar Sí Apoyándose en el brazo de la hermosa joven Boris logra incorporarse Mis remorragias se hacen más intensas Debemos regresar en busca de un médico Sí, sí Pronto Avanzan penosamente rumbo al auto El árabe mira con gesto agradecido a la hermosa joven ¿Por qué hace todo esto? Bien pudo aborrechar las circunstancias para de escapar ¿Por qué le ayuda ahora? Cuando le sería muy fácil Abandonarme Le diré que estoy tan interesada en todo esto como usted Mientras Calimán está en peligro No puedo, tranquila Y el único medio para estar enterada de los acontecimientos Es permanecer jugado Creo que A pesar de todo terminaremos por ser buenos amigos No hable Ahorre fuerzas que debemos ir en busca de un médico cuanto antes Camila Así Nos une al mismo anel Poder culminar el crédito a la misión de Calimán Vamos Vamos Avanzan penosamente hacia el auto Sejando en la tierra Sejando en la tierra reseca un rastro de sangre A su alrededor Las sombras de la noche lo cubren todo Por fin Las sombras de funcionamiento han transcurrido 20 minutos desde que el poderoso avión ha escapado de sus perseguidores el piloto acciona los controles desavincando el vuelo a escasa altura del mar Calimán interroga capital capital puedes saber el motivo por el que volamos a Tampo Calzura por supuesto amigo este es un viaje secreto fuera del control de las autoridades estamos volando a 210 sobre el nivel del mar para escapar del control del radar de las costas ah si comprendo de esa manera no es fácil si nos localice alguna estación de radar interrofirm exacto volando casi al ras del mar las estaciones rastreadoras en la costa no pueden descubrirnos fácilmente aprovecharemos la noche para alejarnos de cualquier patrulla de vigilancia en las costas es decir que estamos huyendo de las autoridades japonesas así es antes espero que vaya de acuerdo a sus deseos que puedo decir estoy en sus manos caballeros hermano y el piloto intercambian sonrisas burlonas el pequeño príncipe se aparta mirando despectivo al pequeño Solín debo soportarlo todo con tal de continuar el viaje de retorno a mi lejana parte Solín nace gesto de fastidio se da cuenta que jamás podrá ser amigo de aquel orgulloso soberano pues han transcurrido 20 minutos de vuelo ahora puedes decirnos alguna información sí, sí, claro de acuerdo a las instrucciones debo hacerles entrega de un documento secreto el piloto hurga en los bolsillos de cuchajetón de cuero extrayendo un sobre lacrado que deposita en las manos de Calimán en este sobre lacrado están las instrucciones precisas para usted Calimán ah, pero no debe abrirlo hasta que ese día que llegue a su fin y puedes saber hacia dónde nos dirigimos hacia las costas de China hacia Shanghai ¿Shanghai? sí, Shanghai debo dejarlos sanos y salvos a 20 millas de la costa y ahí terminará mi misión entonces será cuando usted abrirá ese sobre lacrado para seguir las instrucciones al pie de la letra Shanghai casi 3.000 kilómetros tengo en lo resto como Sando el Maldecin exacto la ruta que llevamos ahora es rumbo a Nagasaki pero cambiaremos de rumbo a la hora indicada la ruta debe evitar cualquier contacto con alguna estación japonesa que pudiera identificarnos y alejarnos de cualquier avión del servicio de guardacostas bien, bien capitán hay algo que no entiendo en este plan de vuelo ¿sí? 3.000 kilómetros de vuelo es demasiado para un avión de este tipo considero que no llevamos combustible suficiente para un viaje tan largo está usted en lo justo ¿es verdad? no tenemos combustible suficiente para llegar a Shanghai oh sí entonces ¿qué piensas si descendemos en algún lugar de la costa alguna patrulla volante para descubrirnos repito que evitaremos cualquier contacto entonces ¿cómo sólo se narra el problema? busque un mapa de esta zona guardado en aquella gaveta el piloto señala hacia un extremo de la cabina Calimán estira la diestra apoderándose de un mapa busque la zona aproximada donde nos encontramos ahora oh sí permítame deje buscar bien tomando en cuenta nuestra velocidad y la ruta 22 minutos de vuelo significa que nos encontramos aproximadamente en esta zona aquí cerca de las costas suborientales del Japón a la altura de Nagoya lo felicito tiene usted conocimientos de navegación entonces no le será fácil descubrir nuestra escala que haremos antes de llegar a Sogray busque la zona comprendida en 125 grados latitud paralelo 30 Calimán observa el mapa buscando la zona comprendida por aquel dato preciso y sus azules ojos se agrandan con expresión de extrañeza no, no, no no, no puede ser debe haber algún error no, no, Calimán es el sitio exacto pero no entiendo capitán y si punto está en medio del mar le asombra por supuesto ¿está seguro que allí debemos de cargar los pánques de combustible? sí, precisamente en ese lugar a donde llegaremos en una hora con 13 minutos exactamente ¿es alguna isla? no, no, Solín en esa zona no hay islas es mar abierto capitán este aparato no está acondicionado para desinterer en el mar dígame entonces cómo podremos hacerlo Calimán está desconcertado una y otra vez observa el mapa de la región ratificando qué lugar señalado para realestecerse de combustible está localizado en mar abierto no, no, Tom Prendo ¿el aparato no está acondicionado para marchar? por supuesto eso que no entonces cómo podremos remastecernos de combustible me está prohibido revelar esta parte de la misión solo puedo decirles que lo lograremos y que el viaje culminará cuando lleguemos a las costas de Shanghái creo que aquí sucede algo capitán es extraño siento que que mis manos se paralizan como un calandre Calimán Calimán se aproxima hacia el piloto y descubre una intensa falidez en aquel rostro es una sensación extraña no siento que que mis manos mis manos se paralizan estáis muy fálido capitán no puedo ver con claridad parece que parece que me estoy internando seriamente Solín y el pequeño príncipe se miran entre sí nerviosos el hermano observa cerca al piloto que a momentos se agrava no me explico esto ¿qué tienes? creo que ha inserido un mortal veneno ¿qué peligros acechan en aquel vuelo nocturno? el piloto ha sido víctima de los asesinos podrán continuar el vuelo secreto ahora que como asevera Calimán el piloto ha inserido un mortal veneno ¿cómo se reabastecerán de combustible? en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el juego de la muerte y recuerde donde se haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está Calimán el hombre increíble es otra superproducción RCL realizada por Alfa 2 3 3 4 17 25 24 24